El Papa Francisco desató una tormenta de críticas durante su viaje a Indonesia, dejando perplejos a muchos fieles y altos miembros de la Iglesia. ¿Pero qué hizo exactamente para provocar tanta indignación? Algunos hablan de gestos inesperados que son debatidos en el mundo católico. ¿Son sólo opciones temporales o estamos presenciando un cambio mayor y más peligroso? El Papa Francisco se encuentra actualmente de viaje a Indonesia, una gira que algunos califican de exigente físicamente, dada la avanzada edad del pontífice y la complejidad de la agenda. Este viaje tiene dos objetivos principales. Por un lado, reunirse con líderes católicos locales y, por otro, entablar un diálogo ecuménico con representantes de otras religiones. El diálogo interreligioso es una parte importante de esta misión, aunque ha generado cierta controversia entre quienes ven tales encuentros como potencialmente problemáticos, especialmente si no se enfatiza claramente la centralidad de la fe cristiana. Como parte de este viaje, el pontífice ya participó en varios eventos, incluida una misa celebrada en la Catedral de Yakarta, donde recibió una entusiasta acogida por parte de la comunidad católica local. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue el encuentro ecuménico, donde Francisco dirigió una oración sin hacer la señal de la cruz y sin mencionar a la Santísima Trinidad ni a Jesucristo. Algunos comentaristas católicos interpretaron el gesto como una negación implícita de Cristo, lo que generó preocupación sobre un posible alejamiento de las manifestaciones tradicionales de la fe católica. Este punto es particularmente interesante a la luz de un pasaje del Evangelio de Mateo 10, 31-38, que afirma, Al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras resaltan la importancia de proclamar públicamente la propia fe, un tema que algunos dicen ha sido descuidado en el diálogo ecuménico del Papa Francisco en Indonesia. Muchos han interpretado esta omisión como un intento de acercarse a otras religiones en un contexto más neutral. Sin embargo, este enfoque ha suscitado reacciones encontradas dentro de la propia Iglesia. Algunos católicos más tradicionales han expresado preocupación, considerando estas acciones como una apertura excesiva al relativismo religioso. Para ellos, afirmar que todas las religiones adoran al mismo Dios sin reconocer las especificidades del cristianismo, en particular la figura de Jesús como Salvador, representa un riesgo para la fe católica. No es casualidad que figuras como el arzobispo Atanasius Schneider hayan criticado repetidamente la idea de que todas las religiones adoran al mismo Dios, destacando las profundas diferencias doctrinales. Durante su discurso ante obispos, sacerdotes y religiosos, subrayó la importancia de promover la apertura y la inclusión, valores que el pontífice considera esenciales en un país cultural y étnicamente diverso como Indonesia. También destacó el papel de la Iglesia en la promoción de la unidad y la paz en una nación donde conviven diferentes religiones y culturas. Este énfasis en la inclusión y la tolerancia dominó gran parte del mensaje papal, particularmente cuando se dirigió a líderes civiles y religiosos. Francisco elogió a Indonesia por su capacidad para unir a una población tan diversa, enfatizando cómo la nación es un ejemplo de coexistencia pacífica entre religiones. Sin embargo, también llamó la atención sobre los peligros del extremismo y la intolerancia, instando a los líderes indonesios a continuar promoviendo la tolerancia religiosa y combatiendo las tendencias extremistas. Este énfasis en la colaboración interreligiosa refleja una cosmovisión que el Papa Francisco ha promovido desde el comienzo de su pontificado. Una visión en la que el diálogo entre religiones no se limita simplemente al respeto mutuo, sino que se traduce en acciones concretas para la construcción de la paz y el desarrollo social. Justicia. El pontífice considera el diálogo ecuménico e interreligioso como un medio fundamental para resolver los conflictos globales, reducir las desigualdades y crear una sociedad más justa. A pesar de las críticas de algunos líderes católicos que temen que tales propuestas puedan debilitar la fe cristiana, Francisco sigue convencido de que la inclusión y el diálogo son esenciales para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. En este sentido, el Papa considera su papel no sólo como guía espiritual de los católicos, sino también como promotor de un mayor entendimiento entre las diferentes comunidades religiosas. Durante uno de los encuentros más significativos, el Papa plantó un árbol con representantes del movimiento Cholas Ocurrentes, un gesto simbólico de unidad y esperanza para las generaciones futuras. El movimiento, nacido para promover la educación y la cultura de paz, refleja el compromiso del pontífice de involucrar a los jóvenes y promover el diálogo entre las diferentes culturas. Francisco subrayó como los jóvenes, en particular, tienen un papel crucial que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y más unido. Luego subrayó también otro aspecto crucial, la importancia de formar a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, el Papa envió un mensaje a los líderes de la iglesia local, recordándoles el papel fundamental de la iglesia en el apoyo a los débiles y marginados. En una nación donde el catolicismo representa una minoría, destacó la importancia de que los obispos y sacerdotes sean testigos de caridad y misericordia, especialmente hacia los que sufren. La misión de la iglesia, dijo Francisco, debe ser llegar a quienes están marginados de la sociedad, brindándoles no solo apoyo material, sino también esperanza espiritual. Francesco instó a las autoridades civiles y religiosas a trabajar juntas para crear una sociedad más igualitaria, donde todos puedan disfrutar de las mismas oportunidades. Habló de la importancia de promover la transparencia y combatir todas las formas de corrupción, lo que representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una sociedad justa. Un aspecto menos discutido pero significativo del viaje del Papa Francisco a Indonesia se refiere a su mensaje sobre la relación entre religión y medio ambiente. Durante el encuentro con los líderes religiosos y políticos locales, el Papa recordó la importancia del cuidado de la casa común, tema que ya abordó en profundidad en la encíclica Laudato Si. En Indonesia, país afectado por la deforestación y la contaminación, el llamamiento del Papa a proteger el medio ambiente cobra especial importancia. Francisco enfatizó que todas las religiones deben unirse para luchar contra la crisis climática, ya que la devastación ambiental afecta particularmente a los más pobres y vulnerables. Llamó a los líderes religiosos a promover una cultura de sostenibilidad y respeto por la naturaleza, reiterando que el cuidado de la creación es una responsabilidad moral compartida. Este llamado está estrechamente vinculado a la visión de justicia social del Papa Francisco. Proteger el medio ambiente también significa garantizar que los recursos naturales se gestionen de manera justa y sostenible, para el bien de todos, en particular de las generaciones futuras. Un aspecto que ha quedado claro del viaje del Papa Francisco a Indonesia es el énfasis en valores que parecen cada vez más seculares, muy alejados de la doctrina católica tradicional. Inclusión, paz interreligiosa, sostenibilidad ambiental, temas importantes, por supuesto, y sin duda impulsados por intenciones de bondad, pero ¿a dónde ha ido a parar el anuncio de la centralidad de Cristo? Si has visto nuestro video sobre la misión jesuita, sabrás que esta orientación no es casual. Francisco está descentralizando lentamente el papado y la propia iglesia, promoviendo una agenda más universal, menos arraigada en los principios cristianos. ¿Es tal vez ir demasiado lejos al adaptar la iglesia al mundo moderno en detrimento de su verdadera misión? La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Esta apertura, aunque motivada por buenas intenciones, ¿es realmente buena para la iglesia o está manipulando su fachada para hacerla más aceptable a los ojos del mundo? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.